¿Verdad? Estamos listos con toda la información y quiero comentarles que anoche se realizó aquí, aquí en Guayaquil, el lanzamiento exclusivo de la nueva serie de Smartphones Honor 50. Juan Maldonado, que es PR Manager Colombia y Ecuador, él se va a conectar con nosotros para darnos más información sobre este nuevo teléfono inteligente y bueno, nos va a contar todas sus características, así que le doy la bienvenida en boga. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, María Antonieta. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cuáles son esas principales características? Cuéntenos. Bueno, nosotros estamos muy emocionados desde Honor porque estamos lanzando el primer smartphone desde nuestra independencia y llegamos con el nuevo Honor 50. De las cosas que más nos emociona de este dispositivo son su set de cámaras. La parte superior contamos con una cámara de 108 megapíxeles, dentro de la cual, pues bueno, vamos a poder tomar fotos increíbles y hacer zoom de hasta 10 aumentos, lo cual es completamente espectacular. Y con mucha nitidez, me imagino, con mucha nitidez, porque es que ahora se preocupan muchísimo por esto, porque la gente hace muchas fotos, muchos videos, es como súper, súper importante, creo que en la actualidad, entonces ustedes, entiendo, lo han considerado bastante. De acuerdo, precisamente desde Honor escuchamos todas las necesidades de nuestros usuarios y aquí desarrollamos una tecnología única de parte de Honor que denominamos multivideo. ¿De qué se trata esta? Y es que aquí activamos tanto la cámara trasera como la cámara frontal con el único objetivo de crear un solo video y así dividimos las pantallas y grabamos simultáneamente lo que está pasando frente a ti y también las emociones que estamos viviendo en la persona que está grabando, que muchas veces son muy importantes gracias a que grabamos los momentos más lindos de nuestra vida y aquí no se va a escapar ningún detalle. Es decir que tiene varias opciones la cámara, no solamente las tradicionales. Exactamente, mira, adicional al video que acabamos de contar, que son seis modos exactamente, contamos con diferentes tipos de imagen, de tomas, de fotografía, como lo son la cámara en tipo bokeh, que son esos retratos que se ven tan bonitos, las tomas en macro, que también son para aquellos momentos que requieren muchísimo más detalle, casi que microscópico y también gran angular, que es cuando estamos con varias personas y queremos caberlas absolutamente todas en una sola imagen. Bueno, esta va a ser perfecta para esos momentos, tanto en la cámara frontal como en la cámara superior, gracias a que por ellas podemos también tomar selfies grupales y así que quepan todos nuestros amigos y familiares en una sola foto. Y la grabación de voz, cuéntenos un poquito. La grabación de voz es increíble porque además con el multivideo que estábamos hablando previamente, nos enfocamos mucho en la creación de contenido para redes sociales. Es decir, cuando tú conectas tus audífonos, igualmente contamos con los Earbuds X1 de Honor, también en el Ecuador, el contenido va a ser completamente fluido y se va a escuchar tan claro como el cristal. Cuéntame algo, ¿a quién está dirigido este teléfono? Bueno, somos fieles creyentes de que nuestra marca y nuestros productos están dirigidos a todas las personas que sean amantes de la tecnología y que realmente la disfruten. Por lo tanto, pues vamos a estar en esos momentos donde las personas lo necesiten, es decir, tenemos un público bastante amplio. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. La invitación está hecha entonces para que conozcan más la marca, el teléfono y todos los beneficios y las características que traen para los usuarios. Un gusto, linda noche. Mil gracias, Mara Antioneta. Que estén muy bien. Bien, amigos televidentes, quiero recordarles que nosotros tenemos nuestra página web www.telerama.es en la sección En Boga. Por favor, me hacen clic y ustedes tienen varias opciones. Pueden ver todas las entrevistas, los emprendimientos, las notas del programa. Nos pueden ver en vivo. Si no está en casa, no se preocupe. Simplemente en la transmisión en vivo a diario de En Boga nos pueden ver y pueden seguirnos también en arroba en boga empresarial en nuestra cuenta oficial de Instagram.